Mírame, aquí estoy de pie, y es que la vida me sonríe porque todo está bien Yo tengo piernas, ojos y oídos, dientes también, y tengo ocho dedos útiles que yo usaré Me hace sonreír, pues yo tengo lo mejor, si miro alrededor me hace sonreír En mi vida hay sonrisa porque no hay preocupación Con una ducha yo me puedo animar, yo sé que en la cortina el cuerpo se puede pegar Un zumo tomaré, yo el vaso llenaré, pero después de cepillado es que me sabe fatal Y me encantan las flores, pero a las abejas más, y el polen me da una alergia bestial Los videojuegos me molan un montón, pero luego mis pulgares duelen mogollón La vida dura es, muchas cosas sé que pasarán, nada fácil es Y yo intento aguantar, porque todo me da igual Y por qué jugar si no paso de nivel, no solo eso, me irrita la piel Se refleja todo el sol, va muy lenta la red, el hielo se ha deshecho, no lo vais a creer Y boté al grifo y la puerta chirría, estoy tan agotado que no aguanto, ya no llega Va todo tan mal, mira alrededor y ya lo verás Y es que va todo tan mal, que incluso esta canción ya me empieza a cabrear ¡Viva!